Vale, campaña de Argan Origins Parte decimoguarda creo Y aquí estoy, dándole caña a los espirros del sombrerero Que me ha echado droga en el Colacá o algo así Y estoy aquí en un mundo que es como una cosa rara ¿Ves? Los enemigos se convierten en cartas cuando nos paro Cosas así, lo más normal Cabrón Joder, que pesadita, putos ganados estos De Duracell Vale, serán finitos, ¿no? Es que no sé si se acaban ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Ah! 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 Estoy a un toque Va, eran finitos No sabía si tenía que romper el espejo o algo así Este que hay ahí delante Porque están saliendo todo el rato Bueno, una cosa que se me olvidó Es decir, de la sala anterior La de los tres cuadros O tres espejos encima de las puertas Hay que pasar cuando Según parece, cuando esté el conejo En el cuadro que indica la salida Hay que pasar entonces por ahí Y bueno, no sé si se va moviendo De cuadro en cuadro Hay que hacer que se mueva entrando en las que está él Para que se mueva la contigua De eso Pero vamos, es que la salida correcta Esa es la que indica la salida Pero cuando está el conejo Verás, he concebido un maravilloso dispositivo Uno que impone obediencia Funciona muy bien con mentes débiles Les pones mi creación en la cabeza y... ¡Voilá! Ya están bajo mi control Sin embargo Aquellos de mayor voluntad Requieren algo de... Persuasión Vale, los retrasados Como los esbiros de... De esto es un montón Vale, entonces me ha puesto el dispositivo Con el que me maneja Los esbiros estos Desacuerdo Del montón Estoy como en el mundo este onírico Vale Igual con el... Con esto Mira Mira Pues sí Vale 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 Vale, creo que con... Con la vazgarra Esto es como lo de las cajas de... Que había en el barco Del pingüino Bueno, bueno Esta parte no ha tenido mucha complicación Sabías que aquí el tiempo avanza En siete direcciones distintas Ni lo sabía Ni me importa Adelante Siempre adelante Que aburrido ¿Por qué no intentamos ir hacia atrás? Dime lo que ves Vale, vale Ahora en cuanto En cuanto caiga ahí Tengo que empezar a correr Eh, pero que cojones Vale, y ahí por qué mierda que he muerto Vale, he hecho exactamente lo mismo que antes Y ahora lo he pasado Y antes no, no lo entiendo No, 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 no Esto está mal, todo mal Todo mal, todo mal Y de dentro, afuera, y mal, mal Pues cuando salga de aquí le voy a aplastar la puta cabeza No, no sé Por meterme en este sitio de mierda Vale Pero que cojones esto, que mierda Vale, eso parece como Igual para usar con el mecanismo de Deathstroke Sí Vale, pues ya está Joder, eso no le puedo disparar No sé No sé a ese por qué no me deja Bueno, ahí parece que puedo ir Activar equipo Vale, ahí puedo Para, para ahora mismo Aquí no puedes ganar Tú no Yo tengo el control Juegas con mis reglas Alicia y tú, los dos Haz lo que digo Ahora mismito Claro, claro Que tú digas, tío Ahora paro Pero no te lo voy a estar en parte de la Batbotta En toda la cara Y luego pararé Bueno, a ver, ¿qué es esto? Ah, esto lo he hecho exactamente Vale No echaste todo a perder Mi adorable fiesta Arruinada La mesa volcada Los invitados Se han ido Creo que deberías irte De... Enternezo del conmovedor Estoy a punto de Soltar una lagrimilla Eso que en la anterior sala Ahí había una trampilla Eso es lo que activaba Eso Y no le puedo Vale Soltar lanzar Vale Toma, voy a dejar No me fío en pelada De la policía La policía viene de camino Todo va a salir bien No No es verdad Bien Por fin he salido De... De esa basura De sitio Bueno, no tengo una mejora Me la voy a ir poniendo Vale Vale, por fin Creo que puedo ponerme esta Sí Todas las habilidades especiales De conmovedor No Esto está de puta madre La mejor esta Que me acabo de poner Está de puta madre Porque No sé que los combos Las rachas de combo En vez de con 8 Ya puedo utilizar Una habilidad especial Una... Un movimiento especial Ahora en vez de con 8 Lo puedo hacer con 5 Que son 3 golpes menos Que vamos Que es bastante Esta puerta está cerrada No, tío Esto no me dice nada Bueno, aquí no Me parece ya nada más Y me largo No, no, no No, no, no No, 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 no Esto va a ser Dico Esto va a ser Vale, voy a ver Que objetivos tengo Vale, el sombrero este Está completo Igual Igual hago también Lo del pingüino Que solo son 5 Igual lo hago también Voy a hacer lo del pingüino Primero me voy a quitar Las secundarias Lo único que no voy a hacer Todavía es lo de Lo de enigma Eso es un coñazo Eso es lo del pingüino Y descargarme Creo que 5 Un montón de tíos Con trajes de fiesta Cantando por la calle ¿Sí? Es navidad Estarían cantando villancicos ¿Estás de coña? ¿Con este tiempo? ¿Con todo lo que ha pasado? Además No eran canciones navideñas ¿Qué quieres decir? Era muy raro Sonaba como una canción De hip hop canadiense A ver si veo el alijo Debería estar Estar por aquí Pero no veo Por lo menos marca ahí Pero yo ahí no veo nada Vale, ahí hay debajo Están debajo Del suelo Necesitamos a todas las unidades En el terreno No habrá 10-10 Hasta nuevo hábito Vale, voy a ir a hacer Delito ese primero Joder, no me puedo subir A ningún lado No hay bastida Vas a trabarte La puta capaz No hay bastida ¿En serio? Se me marca aquí Pero no tengo ni idea De cómo se baja Esto es una de las Aférticos del Enico Este que pasó Voy por aquí abajo Sí, por aquí parece Pues tiene que ser aquí Lo que pasa Es que yo no veo aquí Ninguna caja Voy a pasar Voy a pasar Si no veo una caja No voy a molestarme Vale, eso que es Podría ser eso Eso era para coger un paquete Duro de dish No voy a dar tu Es que debería tenerlo justo ahí enfrente No, no, no. No, no, no. Ahora mismo eso, debería estar justo encima o debajo de... Vale, vale. ¿Es eso que hay ahí? Sí, sí. Vale. Está ahí detrás de una pared. No encontrarán tu cadáver. Vale. Uno de los que lleva un bimbaje está afuera. Se me ha quedado otro. Otro menos. Voy a hacerte papilla. Es ese... Vale. Ahí le he desecho a otro combo nuevo que es lo de los murcielos para aturdirlo. Para probarlo. Vale. Necesito una unidad disponible para una misión especial, responda. Vale, pues lo he dicho. La caja está aquí detrás de la... Te daré todo lo que quieras. Aquí me das todo. Vale, ¿puedo interrogar a eso o qué? ¿Bandera blanca? Interrogar. Vaya, ¿eres real? Por favor, déjame. Te diré todo lo que quieras saber, por favor. Has escondido datos para él. Dime dónde están. Sin fallo. Sin fallo, tío. Te llevo en persona, si quieres. No la falta. Vale, pues otro menos. Quedan cuatro. Me he recompensado online este chequeo, pero por favor. Visita el Mercado Negro de Pinguino para hacerte con tu recompensa. Bueno, ahí hay una movida de estas de Enigma. Ahora no me voy a encargar de eso. Siguiente caja del Pinguino, a ver. Vale, eso está cerca de donde estoy, así que voy a seleccionar eso. No. La tormenta este año, tal vez Ojalá todo haya vuelto a la normalidad para entonces Todavía me acuerdo de la última La ciudad se quedó sin luz durante semanas Todo el mundo pudo ver cómo tenemos Los cerraron todos un par de años después Estamos atrapados Nos quedaremos en el caer No, 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 no No, no, no Ey, ey, ¿qué dices? Joder, menudo, el accidente Venga, me van a matar Bien, tío, salta Chicos, sacadlo de aquí Y no estropeéis el equipo Vale mucho dinero Te voy a cambiar esa sonrisa de la cara Pinguino Bueno, ahora antes de ir ahí Me cargaré un par de sus armas con el derrubador No pensaba, no esperaba que Vale, pues este Por lo menos me ha guardado justo Ahí De hecho, si se acerca este Me lo tiro por aquí No, no, no Ya no Ya no Joder Ey, pero qué Ok Ahem 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 Vale, ya solo me queda este En cuanto pase por aquí Lo no quiero Vale, ya lo voy a cargarme Otro menos Creo que por aquí había Otro cerca en el barco este Vale, este Estás ojeando tu expediente en la comisaría Dijimos que no tienes muchos fans Pero tal vez ya lo sepas He eliminado las anotaciones más ridículas Dicen que has matado gente Sé que no es tu estilo Tiroteo en Escenario del crimen Tiroteo en Dixon Bueno, voy a hacer primero lo de Lo del pingüino Y luego investigaré eso Lo del pingüino Está lleno esto de guardias Vale, el primero que me voy a cargar ¿Quién me montaría a trabajar en Nochebuena? Pero yo he dejado en casa con un bocat a una mierda y mi chica Vale, a ver qué Vale, a ver qué Vale, no sé cuál de estos dos Pues este, me tengo que cargar este Lo otro espero que no me vea Cabrón Pues sí, sí me ha visto Los otros están distraídos Voy a... Voy a... A ver si se acerca esta bola aquí. Mira tío, cerrete un poco. Que aquí hay pastel y galletas. Pues no, pues no había ni pastel ni galletas. Bueno, galletas sí. Mierda, vienen dos. Dios mío, con la puta. Dame el arroz. Ahí está. Bueno, voy a joderles el arma. Ya se lo he cogido a un par de ellas. No debía haber aceptado este trabajo. Va a muerte con nosotros, así que id a muerte con él. Tiene que estar cerca. Encontrarlo ya. Bueno, me quedan cuatro y dos y están desonados. ¡Like, vaya... Fue la nueva. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡Aquí va. ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡No hay nada. ¡Aquí va. ¡Suscríbete al canal! Vale, el alijo. Un relé de Enigma. Pues estoy justo, se supone que estoy justo... Vale, eso tiene para... Eso tiene algo, un asa o algo así. Vale, vale. Vale, ¿y esto por qué no me funciona? Vale. Bueno, pues mientras se me recarga lo que sea, voy a ir a investigar el... El escenario este. ¡Suscríbete al canal!